¡Suscríbete al canal! 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 Muy helado, salvo el sobre, se me va el cerveza, en que hay dinero y no es cobre. Muy helado, salvo el sobre, se me va el cerveza, en que hay dinero y no es cobre. Hay en mi casa, ya me dicen barrantero, y deje, vete, ahora duermo con el perro. Gracias. 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 Muy buenas noches. Quiero presentar, bajo esto, Juve Sánchez, bajo esto, Raúl Gutierrez, en las baterías, y, eh, Antonio Huerta, en el bass. Vamos a enviarles una de las polquitas que compuso mi papá, don Santiago Jiménez, grabada por mi carnal, Flaco Jiménez, un servidor. La polca, viva seguí. La polca, viva seguida. La polca, viva seguida. Kom Leska, flyer nunca más en el canal, corrosion, limpia de mi carnal Toto, ¡Gracias! 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 Fue muy buen trabajo, y también con el demonio. Me encontré una tejanita, y de ella me enamoré. Me enredo con su risita, y con ella me casé. Todo el dinero me quita, y no la puedo comprender. Y me dice, soy tejana, y aquí manda la mujer. Todo el dinero me quita, y al bailar se va al salón. Oira Santiago Jiménez, como toca el acordeón. Luego se va a Palaredo, me llama de Nuevo León. Que le mande más dinero, pa' venirse en un avión. Ya me voy para mi tierra, y aunque pobre mi nación. Pero si les aseguro, que haya manda en el pantalón. Ay, le llegó a mi tembana, yo no lo pude aguantar. Ay, qué rato es el diablo, si la puede soportar. Ay, qué rato es el diablo, si la puede soportar. Ay, qué rato es el diablo, si la puede soportar. Ay, qué rato es el diablo. Ay, qué rato es el diablo, si la puede soportar. Ay, qué rato es el diablo, si la puede soportar. Ay, qué rato es el diablo, si la strongly trouvé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!